Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneko Show. Señores, estoy súper perdido con las reacciones. Ya ni sé cuántos participantes van. He estado súper ocupado. Pero hoy retomamos, señores, las reacciones. Recuerden regalarme un like y suscribirse. Señores, nos fuimos con Edu Leca, que va a interpretar Hoy Tengo Ganas de Ti. Vamos a ver qué tal canta esta canción, ya que es una canción muy, muy difícil de interpretar. Vamos allá, señores. No sé por qué resuelvo Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura de este amor Llenaste mi vida y después de mi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abierta buscar en mi camino Ok Y que te sientas mujer solamente conmigo Señores, una primera impresión. Edu Leca tiene una voz espectacular, súper buena. Pero yo siento que él como que siempre está nervioso. Como que se siente inseguro del mismo. Teniendo una voz que da para cantar lo que sea, señores. Y también quiero decir con esto que no es criticando lo que estoy porque está cantando muy bonito. Vamos a dar el punto de vista real de esta reacción. ¿Me entienden, señores? Vamos allá. Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar de tus labios La sed de mi alma ¡Bálvaro! Eso que acaba de hacer ahí fue espectacular. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Escuchen Se pasó Y descubrir el amor Juntos cada mañana ¡Bálvaro! Hoy tengo ganas de ti Super bien Hoy tengo ganas de ti ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Se soltó Se soltó Se soltó Se soltó Se soltó Quiero apagar de tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti ¡Bálvaro! Hoy tengo ganas de ti Bálvaro Edu Leca Te pasaste Pero recontra 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 Pasado Señores Se soltó El hombre Se soltó El hombre Rompió En esta canción No, 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 no Sin palabras Señores Esto está Demasiado Demasiado Duro De ti Guau El gran Edu La cabeza La cabeza a mi explotó La cabeza a mi explotó Espectacular la manera En que interpretó la canción Estuvo con una nota Pero súper alta De la mitad para allá Se soltó el hombre Que Ni un caballo lo paraba Señores Demasiado Increíble Muy duro Vamos a ver que dice el jurado Señores Porque esto está Fuerte Me cuentan que en sala de redes Sus compañeros Han aplaudido Han aplaudido Esta interpretación Dentro de tu competencia Poderoso el chiquitín Vamos con devolución De los entrenadores Maestra Al comienzo yo la veía Con esa carita Como sufriendo Yo Debe ser por el tema De las notas altas Que usted siempre Ahí le tiene una reticencia Pero ¿Cómo vio la La presentación? Antes de dar la devolución De verdad Quiero agradecer A los bailarines Los músicos Los que ponen el escenario No saben aquí Cómo trabajan Aquí estoy viendo que Trabajan a millón Para poner el escenario Bueno Con respecto a ti Mi amor Yo pensé Sí Muchas gracias Muchas gracias a todos Cámaras Todos Muy bonito Con respecto a ti Yo pensé que eras Este Intérprete del equipo Del maestro Noel Porque a él le fascinan Esos saltos Y esas Figuras Figuras Feliz Agudos Y voces Proyectadas Eso melisma Melisma Pero sabes Cuál era mi preocupación En que si a él Le agarra una gripe fuerte Él para un show No podría cantar Definitivamente Con esa voz tan aguda Él no podría cantar No No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Tiene una técnica maravillosa Esa es mi única Mi única preocupación Como oyente No Porque en realidad El problema La gripe no me va a dar a mí Yo sugeriría Un poquito de control De control emocional Es difícil Pero tienes que tener Un control emocional Todo el mundo sabe Que tú cantas muy bien Ya no puedes demostrar más Ya no puedes hacer más Porque de lo que haces Pasarte a ti mismo Es terrible Pero muy bien Lo has hecho Lo has hecho muy bien Y me gusta Estoy muy de acuerdo Con la maestra En varias cosas Él es amante De los melismas Y de los agudos Pero yo en un momento O sea Personas que de repente Piensan como yo Pensarán que de repente Él Oye como grite Ese chico ¿No? Entiendo Lo que quiere decir La maestra de Bayón Yo estoy De acuerdo Y en parte no Voy a dar Una pequeña opinión De por qué Si estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Porque mantener La potencia de voz De Edu Leca En un escenario Que él se mantenga Cantando así Es imposible Tú puedes ser Bavarotti Y es imposible Porque La garganta En algún momento Te va a fallar A mitad de show A menos que tú Cantes tres canciones En un show Pero si Si es un show De una hora Es siempre Lo adecuado Incluso Hay artistas Que cantan más de ahí Pero vamos a ponerle Una hora La voz de él Se cansaría Totalmente Como dice la maestra Ahora Hay artistas Como un Luis Miguel Que se mantienen Con una voz Allá arriba Y un Cristian Castro Y siguen Y siguen Y siguen Cantando Entonces yo creo Que también Hay artistas Que si tienen La técnica adecuada Para poder Seguir Con esa proyección De voz así Tan grande Ahora Lo que acaba De hacer Edu Edu Leca Fue increíble Esta Esta interpretación Yo siento Nada más Que al principio Él se le vio Como un poquito Así Como que Como él siempre Es como tímido Pero después Señores Se comió el escenario Pero se lo comió Con todo O sea Destruyó la canción En el sentido De que Fue tan Tan Increíble En la manera Que él lo hizo Que la canción Le quedó chiquita De verdad Que sí Y de verdad Él tenía Que demostrar aquí Que él Podría sobrepasarse A él mismo Porque de eso se trata Le voy a mostrar Quién soy yo Cantando Y para mí Lo logró Nada más Estoy con la maestra Bayón Que sí puede ser Que si tú no tienes Esa técnica No puedes Cantar en un escenario Seguido Pero si él la tiene Y la puede Dominar Excelente Edu Leca Mi respeto bro Porque algunos Es cuestión de gustos Finalmente No, no Uno de mis Cantantes favoritos De la historia Es Barry White Y es el tipo Que habla más grave De la historia No, no tiene que ver Con graves o agudos Tiene que ver Dónde los pones Y cuándo los pones Claro Y uno de los artistas Favoritos que yo adoro Es Dimash Y la voz de él Como la voz de él No hay Altísima Canta como mujer No, no Estoy de acuerdo Con muchas cosas Que dijo la maestra Estoy súper de acuerdo Hice una interpretación Maravillosa Y tenés un virtuosismo Precioso Y desde las audiciones Que yo me paro De pie por ti Y uff Valoro tanto Que estés en el equipo Del compañero Pero Hay una cosita Que yo te diría Nada más ¿Cómo era la nota amigo? Nunca me diste La melodía del coro Siempre te ibas a Siempre te fuiste Como esa Altísima Ahí es donde estoy De acuerdo con la maestra Que de repente Es un poco too much Todo el final Me pareció precioso Es cuestión De dosificar Dosificar Correcto Exacto Ok Gracias entrenadores Quedó claro Que tiene que haber Ahí un control Que lo va a trabajar Su entrenador Seguramente Si es que seguimos En competencia Gracias Noel Gracias Eva Bueno Se puso muy picante La cosa Noel Scharri Puso de ejemplo A un súper artista Eva Young Puso a otro Súper artista De ejemplo Que es Dimash Pero Eva De verdad Tu poner de ejemplo A Dimash Ya Dimash Es Otro nivel De artista Acuérdate que Dimash Canta Ópera Y está preparado Desde Desde pequeñito Pero cantando Cosas que Cualquier artista Normal no lo hace Pero nada Mi gente Me encantó La interpretación De este bro Creo que rompió Hay que dársela Cuando hay que dársela Hubo una reacción Que yo hice de él Y Luciano Brandino Que me gustó mal La presentación De Luciano Pero en esta ocasión Aquí Rompió Destruyó La agarró La 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 Tejió De toda la manera La volvió la canción O sea Espectacular señores Recuerden Regálame un like Y suscribirse Ya tú Chave Esto es Chenecou Show